¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a ir con este blanco Que lo probé en la otra paleta No sé si será igual Lo voy a aplicar con una brocha Porque no me entra el dedo en esta parte Y pigmenta muy bien Y voy a volver a aplicar los mismos colores que antes Voy a aplicar el marrón Más oscuro Se me refue el pincel Y wow, pigmentó zarpado Vamos a pasar a probar los iluminadores Y quiero empezar sí o sí con este Porque ya no aguanto más Necesito saber cómo funciona esto Vengo ya hace un montón Desde que me llegó Esperando este momento Les mostré en el otro video que esto no se cae Que es tipo realmente una gelatina Y esto de verdad me genera mucha intriga Porque ¿Cómo se pone esto? O sea, hay que romper la gelatina ¿Ven? Es rarísimo esto A ver, ahí saqué un poco Tipo como que la rompí ¿Ven? Que hay que como que romperla Ay, me da penita romperla Pero bueno, nada La tengo que romper Porque si no No hay otra forma De aplicar esto Es rara Es rara esta aplicación No sé si es la más cómoda De la vida Pero bueno Veremos ahora Cómo queda esto aplicado Voy a aplicar De este lado Ven que es como un moquito Como un moquito Me quedó ahí ¿Ven? Y esto como que lo tengo que romper Porque Es raro No se rompe Ahí más o menos lo voy aplicando Y esto tiene Tipo glitter Totalmente Es shimmer puro Es un gel Que trae glitter Entonces cuando uno se lo aplica Queda transparente Todo con brillitos Son divinos los brillitos Porque No son unos brillos Así como muy grotescos Son bien Pero bien finitos Eso me gusta Pero la aplicación Se hace complicada La verdad es que Se termina corriendo la base De tanto pasarme Y pasarme el dedo Se me terminó saliendo la base Lo siento también Bastante antigénico Porque hay que estar Pasándole y pasándole Y pasándole el dedo Para que esto Salga al producto Así que Nada No se si llegarán a ver ahí El brillito Es muy 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 finito Es lo único que me está gustando De este producto Después la aplicación La verdad Es que no chicos Tenemos otros dos iluminadores más Este que es en polvo Y después este que es En stick Son tres colores diferentes Al comienzo del video Les comenté que esto Ya los había probado Y que quería que vieran Ustedes cómo funcionan Porque la verdad Es que No me funcionaron tampoco Solamente me queda La esperanza En este Que este sí que no lo probé Tengo dos pómulos Nada más Y dos productos más Para probar Así que no sé Cómo los voy a probar Encima estos son Tres colores Pero bueno Creo que voy a hacer así Miren Vamos a probar primero Este Solito Para ver cómo funciona Por sí solo Acá tenemos el producto Que yo había probado Tipo así En el dedo Y vi que era Entre rosa y lila Y este Y este sí me gusta Este se puede ver en cámara Se ve muy bonito Le doy un besito Porque la verdad Es que ya estaba Medio decepcionada Con los iluminadores Pues esto queda Entre un rosita Medio Con ahí un toque De lilita La verdad es que este Queda muy Pero muy precioso Este sí chicos Lo recomiendo Este sí Y ahora para probar Estos Lo que voy a hacer Es sacarme Este que me acabo de poner Que ya pudieron ver Que es súper súper bonito Voy a agarrar la brocha Con la que hoy Me había aplicado la base Y voy a empezar A retirarlo Total ustedes ya vieron Lo bonito que es Después lo podemos Volver a aplicar Porque van a ver Que los iluminadores Que les voy a mostrar ahora Y ahora sí Me voy a probar Estos Que Quiero probar Más que nada Estos dos Que son los que van Para mi tono de piel Este que es un dorado Es muy oscuro Este sería más Para pieles Más oscuritas Que mi tono de piel Y esto viene así En crayón Digamos Y hay que aplicarlo De esta manera Primer punto La base Se corre Al aplicar esto De esta manera Estamos corriendo la base Además de que corre la base Y todo eso Este producto Tiene partículas De glitter Grandes Grandes Y separadas Como que te queda Un glitter acá Un glitter allá Otro acá Así Como mucho glitter Y lo que es la iluminación De este producto Es muy poca No sé si ustedes Pueden llegar a distinguir Algo se ve Pero no es demasiado Yo lo había probado Abajo De El hueso De la ceja Y Había quedado Bastante bien Dentro de todo Había quedado Un poco mejor De lo que queda Como iluminador Pero bueno Hay que Trabajarlo muy bien También Porque Ahí me está Corriendo la sombra Entonces es como que Ahí pueden ver Cómo funciona Este producto Es La verdad Medio pelo Si van a comprar Uno de los iluminadores De todo moda Yo les recomiendo Que compren este Les voy a mostrar Cómo funciona el rosa También para que ustedes Puedan ver Me voy a aplicar Por ejemplo Acá En la punta De la nariz Esto obviamente Yo al aplicarlo También estoy corriendo La base Que tengo En la nariz Se me generó Ahora Tipo un parche Donde me falta base Miren lo que voy a hacer ahora Por las dudas Si alguien se compró Esos tres iluminadores En barra Y también se compró El de polvo Pueden poner Arriba Del iluminador En barra Un poco Del iluminador En polvo Entonces De esta manera Lo sellan Este producto Por sí solo Ya es buenísimo O sea No hace falta Que se pongan El otro iluminador Abajo Pero Si alguien Por casualidad Compró los dos productos Ahí tiene otra forma De usarlo Para aprovechar El otro en barra Lo último que nos queda Por probar Son estos labiales Tenemos Dos metalizados Y uno que es un gloss Estos son los tres colores Este que tenemos acá Es el gloss Que trae glitter Y después tenemos Estos dos que son metalizados Son medios también Como iridescentes Vamos a probar primero El gloss Que es lo más fácil De sacar Ay esto tiene olor A vainilla Ay me encanta el olor Que rico Y si como Ya se ve En el empaque Esto es un gloss Transparente Que tiene todo Partículas De brillito Partículas De glitter Es como agarrar Un bálsamo Transparente Y tirarle tipo Glitter Eso es Eso es todo Lo que si le noto Diferente a este producto Es el tipo De gloss Lo siento como Vieron cuando se ponen Manteca de cacao Esas mantecas de cacao Bien pesadas Bueno Eso es lo que siento Con este gloss No es un gloss Que al hablar Como que se te peguen Los labios No es un gloss Bien pesado Da la sensación De tener puesta Manteca de cacao De esas mega pesadas Pero bueno Eso va en gusto Si te gusta Que te quede así Tipo con los glitters Ahí tan evidentes Vamos a aplicar Ahora este color Que es como Medio blanquecino Con un poco de lila Esto dice Labial líquido metalizado Pero no es un labial líquido Que se quemat Esto es un gloss La verdad Que no es De mis colores En la parte de acá adentro Se me pega Cuando hablo La verdad Que este color No me gustó Vamos a probar el otro Que este es un rosa Dorado Ojo que este color No está tan mal Queda súper súper bonito Se ve muy bonito Acá en vivo y en directo No para usarlo así No me lo pondría así Pero sí para dar Como un toque Arriba de un labial Que se quemat Si se podría usar Tipo como para el centro Como para iluminar Un poquito Yo creo que de esa manera Quedaría muy bien Bueno gente Ya hemos terminado De probar todos los productos Ya se habrán dado cuenta Obviamente que El producto que más Más me gustó de todos Fue la paleta La de los tonos Marrones Y el otro producto Que me gustó mucho también Es el iluminador en polvo Este sí lo recomiendo Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si es así Ya saben que me pueden dejar Su like Su manito arriba Suscribirse al canal Si todavía no lo hicieron También seguirme Por mi cuenta de Instagram Que ahí les estoy subiendo Mucho, mucho contenido De verdad Muchos videos Reels Muchos Instagram TV Estoy subiendo mucho video De look Tipo de ropa Así No sé Looks con pantalón negro No se olviden Que los quiero Los amo Los adoro Y nos vemos en un próximo video Que sería ya El domingo que viene Chau 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 ¡Gracias!